Es una fundación cuya misión es erradicar la pobreza infantil en América. Como primer proyecto fue en Haití para ayudar a restablecer la zona que había sido afectada. Estamos acá desde el 2012. Empezamos justamente constituyendo la fundación con la idea de mantener este esquema de voluntades y voluntarios en toda América Latina. Estamos en nueve países, incluyendo Estados Unidos, Argentina, Haití, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay. Y el objetivo es compartido por todos. Nosotros estamos un poco en el medio entre los voluntarios, que son la fuente de lo que queremos hacer, y trabajamos con el Estado, trabajamos con empresas privadas y con las organizaciones que están buscando justamente el aporte de personas que vayan a ayudar. Postula en verdad cualquier persona que quiera hacerlo, cualquier disciplina. No hay una preferencia respecto a quién quiere participar. Y por medio de nuestra página web abrimos las postulaciones. Tú ves el perfil de todos los que vienen o los que van. Son personas muy parecidas, son súper abiertos, súper amigables, que ven los retos como parte del día a día, como algo que quieren superar, algo que nosotros trabajamos, es decir, ¿cuáles son los resultados de lo que haces? Un lugar en el cual tú puedes poner en práctica tu pasión, porque al final ser voluntario es casi algo que te nace de adentro. La idea es que tengas esa transparencia en el momento en que participas, un montón de chicos lo quieren hacer. Y eso es súper bonito, porque te das cuenta de que realmente hay ganas de ayudar de manera totalmente desinteresada. Hemos tenido cuatro o cinco proyectos. Van cambiando cada cierto tiempo. Los proyectos duran de tres, cuatro hasta cinco años. Hemos trabajado en Huaycán, en Ayavir y en Puno y en el Agustino. Pero lo que también estamos buscando es, y ya lo estamos haciendo, es que las empresas participen con nosotros. Nosotros ya estamos desarrollando iniciativas en las cuales las mismas empresas pueden ofrecer a sus empleados que participen en nuestros proyectos de voluntariado. Este domingo 4 de noviembre es la carrera por una América Solidaria. Es en el pentagonito a las nueve de la mañana, es la reunión de todos los participantes y a las diez sale. Es una carrera para erradicar la pobreza infantil. Entonces, creo que todos queremos participar en eso. En menos de dos años hemos casi quintuplicado la cantidad de personas que quieren participar. Y participan los chicos, los chicos salgan con los papás, y los papás también empiezan a tener un rol más activo. Entonces, eso es súper gratificante. ¡Gracias!